Esto ha sido un triunfo, lo voy a apuntar, gran éxito, es difícil superar mi satisfacción. A parte de la ciencia, hacemos lo que queremos porque podemos, por el bien de todos, excepto los que han muerto ya. Pero no te pongas a llorar tan alta, síguelo intentando, te quedas sin carta. La ciencia existe y tu arma o tu vista para la gente que está viva aún. No estoy ni enfadada, estoy siendo supera esta vez, aunque tú me torturaste y me mataste. Y me hiciste pedazos, me echaste cada pedazo en pilerar, mientras ardiendo Dios yo me alegraba por ti. Todos estos datos se querían genial, a Dios ya la verdad, todo el tiempo ya está. Me alegro de arder y tanto de aprender sobre la gente que está viva aún. Ya puedo sin ti, creo que yo me quedo aquí, puede que encuentres a alguien que te ayude. Puede que en la mesa, era una broma, ja, 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 qué mal. Bueno esta tarta es genial, es tan cremosa y rica. Mírame aquí hablando cuando sientas que hacerme alegra, no ser tú como bien podrás ver. Tengo que experimentar y también investigar a la gente que está viva aún. Y créeme, estoy viva aún, hago que yo ya estoy viva aún. Me siento bien, ya estoy viva aún. Mientras te mueras estaré viva aún. Cuando estés muerta estaré viva aún. Viva aún, viva aún. Viva aún. Viva aún. Viva aún. Viva aún. Viva aún. Viva aún.